Una alerta química es un accidente en el que intervienen sustancias que pueden clasificarse como peligrosas. Aquí tenemos cuatro tipos de emergencias básicas. Puede ser un incendio grande, puede ser una explosión, puede ser un derrame que afecta al medio ambiente, pues un derrame a un río o lo que sea, y un último tipo de accidente que es el que te comentaba de que se genere una nube tóxica. Por ejemplo, necesitamos el cloro, lo necesitamos para tratamiento de agua potable o para higienizar las piscinas o para nuestra vida de aire lo necesitamos, pero también necesitamos fábricas que lo produzcan y gente que lo distribuya. Entonces, bueno, pues en esas ubicaciones tenemos estos sistemas de seguridad específicos para que en caso de que haya un accidente con el cloro, pues no se produzcan los efectos que todos sabemos que estar en un sitio con mucho cloro produce, o sea, picos de ojos, asfixias, etcétera. Las empresas que se dedican a producir, transportar, almacenar grandes cantidades de estos productos, pues tienen que tener unos planes de seguridad especial y cualquier emergencia en la que intervengan este tipo de sustancias, pues tiene que tener un tratamiento especial, digamos, de un mayor nivel. La legislación de la Unión Europea es la más exigente del mundo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de las treinta y pico empresas con mayor nivel de exigencia en materia de seguridad. La idea es que lo más rápido que se puede avisar a la gente es a través de esta sirena y la actuación que hay que hacer en caso de oírla es confinarse dentro de casa o en el sitio en el que sea, la oficina, el colegio, no salir a la calle y esperar a que termine. Solo hay sirenas para este tipo de emergencia en Euskadi. La sirena, el objetivo que tiene es que las comunidades que viven o que trabajan alrededor de las fábricas, pues reciban una señal y sepan que pasa algo. Entonces, tiene que ser un sonido muy característico y único. Solo tienen dos tipos de sonido. El de inicio de la alerta y el de final de la alerta. Y entonces lo que pretendemos con estos ejercicios es, en primer lugar, comprobar que funcionan bien. Y en segundo lugar, que la gente de alrededor reconozca el sonido y sepa que corresponde.